Música Hola, me llamo Albert Huerta, soy el CEO de Inspirarte, en esta ocasión estamos en Trujillo por primera vez de forma presencial lo que ya hemos hecho es un poquito lo que es colorimetría como va a ser un poco combinado con lo que es barbería estamos hablando un poco de lo que es tricología, que es algo bastante profesional y vamos a hacer algunos diseños medios locos para combinar todo el arte de la barbería la verdad que Inspirarte es para todo tipo de edad, desde jóvenes hasta adultos todo el que esté involucrado en el equipo, lo que le guste la belleza es para un sector totalmente combinado, desde que el menos tiene al que el más tiene nosotros venimos haciendo, ya esta es nuestra octava edición, correcto en lo que todos han sido totalmente low cost, nada ha tenido precios altos para que todo el público pueda aprender y ser más profesional los materiales que usamos en este caso son marcas estándar a veces son marcas de alta gama, también que para dar a conocer para que el profesional en este caso vaya un poquito más allá no usar los productos convencionales, sino también usar productos de mucha alta gama y su carrera vaya más alto ahora en este caso hemos visto tu demostración el trabajo que has estado realizando y que consiste el trabajo que has estado realizando en este momento el día de hoy el trabajo que estoy realizando son colores neones en colorimetría verde-menta, amarillos fluorescentes con ultravioleta vamos a hacer también un diseño y un corte muy en tendencia que podemos ver ahora cuéntanos también sobre tu persona, tu trabajo a quienes, a quienes artistas has trabajado sí, he tenido bastantes artistas con los que he trabajado ya vengo nueve años en el rumbo, soy de Lima he trabajado con varios cantantes como la Chalanga Banera le he cortado a todo el equipo de la César Vallejo el Cuchara Visa he cortado la Juaga la Máquina Fleitas también que son de acá de Trujillo del equipo en este caso estamos aquí en una edición de Inspirarte, la octava, como les contaba que ha sido por primera vez de forma presencial y es un buen morito Inspirarte es mi empresa, es propia, yo soy el fundador de esta creación que tenía ya varios tiempos, desde que sea estilista quería que sea un libro de artes, que se llama Mirarte pero quise ir más allá, innovar, hacer que lo que yo hago también lo pueda hacer una persona como inspiración, entonces lo llamamos Inspir y juntamos con Arte ¿Dónde la gente no te puede encontrar en redes sociales y también en comunicación? Sí, me pueden encontrar en redes sociales a mí como arroba-alberhuerta tanto en Facebook como en Instagram me pueden seguir ahí, subimos todo tipo de contenido locura, sorteos, vemos las marcas, conocemos un poquito más tenemos mucho contenido y también que nos siguen en nuestras redes sociales de Inspirarte, estamos tanto en Facebook como en Instagram y se viene otro más en Trujillo se viene la novena edición me pueden ubicar ahora mismo, siguen residiendo en Trujillo por unos meses, nada más ya de aquí me voy a Arequipa me pueden encontrar en Yataku Academy para más clases si quieren clases conmigo, capacitaciones o si quieren solamente conversar también, humildemente estoy aquí para poder apoyarlos se ve bastante oscuro correcto, y vamos por el otro lado con la misma aplicación gracias 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 gracias